Un bonito todavía, un bonito para seguir disfrutando esta bonita noche y que la gente se ponga a bailar bien, a gusto toda la gente, para seguir disfrutando, por aquí, en compañía de los novios, por ahí con Javier Arias y su esposa, algo bonito compadre, suena, suena dice. Javier Arias 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 Javier Arias